El palmeral es uno de los motores económicos de Elche y es uno de los atractivos turísticos más importantes de la provincia de Alicante. Se trata del palmeral más grande de Europa y está catalogado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000. Toda protección es poca. Desde Vox celebramos que se declare bien de interés cultural el oficio palmerero, ya que esa era una de las ideas que desde Vox íbamos a proponer. Los palmereros son el corazón del palmeral, los guardianes que se encargan de mantenerlo y protegerlo. Les debemos ese reconocimiento. Las enmiendas que hemos presentado desde Vox van en el sentido de adelgazar a nuestros organismos encargados de gestionar el palmeral. No creemos en la necesidad de aumentar el número de personas de cada órgano. De hecho, ninguno de los comparecientes en la fase de participación ciudadana supo dar un solo argumento sólido a favor de este incremento. El palmeral ha estado funcionando con tres organismos de composición reducida desde su creación en el año 1986 y no se ha acreditado ningún problema o carencia en cuanto a su funcionamiento. Ya saben que desde Vox abogamos por el adelgazamiento de la Administración en general. Hasta el momento, tanto el patronato como la Junta Gestora como la Comisión Técnica han funcionado de manera correcta y tampoco se ha justificado la necesidad de incrementar el número de sus integrantes. Lo que no nos asombra ya es el sinsentido de sus políticas de igualdad. Ustedes, por ley, exigen que se deberán atender las leyes de igualdad y estos órganos tendrán una composición paritaria. No obstante, la ley de igualdad no obliga a esto ni lo exige. Textualmente indica que los poderes públicos procurarán atender el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los honoramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan. Ustedes siguen para todo, y aunque no tenga sentido, con sus políticas de igualdad de género que les marcan desde agendas internacionales, que no hacen más que entorpecer tanto a mujeres como a hombres el buen hacer de sus funciones. Dejen de imponer cuotas, que las mujeres se defiendan solas.